Primer ejercicio 3, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! ¡Buen trabajo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Tres, 2, 1, ¡tiempo! Tres, 2, 1, ¡vamos! Muy bien, hemos terminado esta rutina.